Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes y por tanto traemos el informe semanal donde damos un repaso a todas las noticias que hemos ido publicando tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Antes de nada os pido disculpas que tengo la voz un poquito tocada. Esta semana, como decíamos, empezábamos hablando sobre las fechas de tramitación de las oficinas que se encuentran en Islas Baleares. Todas las tramitaciones están actualizadas a fecha 4 de octubre, principios de este mes. Y también hablábamos sobre si era posible inscribirse, hacerse como pareja de hecho si nos encontrábamos en España de manera irregular. Por otro lado hablábamos sobre las notas que ya habían salido de todos aquellos que se habían examinado del CCSE en la convocatoria de septiembre. Si has hecho tu examen de cara a nacionalidad española ya vas a poder descargarte tu certificado apto y por tanto seguir adelante con ese proceso de nacionalidad española. En relación igualmente al proceso de nacionalidad hablábamos, hacíamos un vídeo donde actualizábamos los criterios que tiene el Ministerio de Justicia sobre las salidas, ya sabéis, de esa residencia legal y continuada antes de presentar nuestro expediente de nacionalidad. Lo curioso de todo esto es que ni en el Código Civil ni en ningún texto legal aparece las salidas que no afectan al proceso de nacionalidad española, el tiempo de residencia previo que tenemos que acreditar y por tanto aquí actualizábamos los nuevos criterios para la salida de aquellos que tienen que acreditar 10 años de residencia, 5 años, 2 o 1. Aquí actualizábamos este dato tan importante si quieres solicitar tu nacionalidad española. Continuábamos la semana hablando de si es posible salir de España estando irregular y qué consecuencias puede tener pues esa salida de cara a nuestra permanencia en territorio nacional. Y en relación a los familiares de españoles hablábamos cómo hacer esa entrada directamente a España como familiar de español. Ojo, la entrada directamente solamente se podrá hacer por aquellos nacionales que no se les exija visado de corta duración para venir a España. En relación al arraigo laboral hablábamos si era necesario aportar una oferta de empleo, un contrato de trabajo para acceder a esta autorización por circunstancias excepcionales. Una duda bastante habitual que nos hace llegar por todos nuestros canales y abordábamos esta cuestión tanto en una noticia como en un vídeo donde pues explicábamos si es necesario aportar esa oferta de empleo de cara a tramitar el arraigo laboral. Ya sabéis que son muchísimas las personas que a día de hoy están solicitando asilo en España y que bueno en un momento dado si queremos acceder a cualquiera de las autorizaciones reguladas dentro de la propia ley de extranjería hay que hacer un proceso de desistir de esa protección internacional de ese proceso de asilo. Aquí os explicábamos cómo se hace ese desistimiento del asilo cuando vamos a acceder a cualquiera de las autorizaciones que vienen reguladas dentro de la ley de extranjería. Cambiando totalmente de tema, a lo largo de esta semana también hablábamos sobre el sistema SES, ya sabéis ese control que se iba a poner en marcha el 10 de noviembre y que ha quedado aplazado sin fecha. Desde Bruselas, desde la Unión Europea han decidido echar un poquito para atrás ese proyecto. Ya sabéis que era un sistema donde se iba a controlar las entradas y salidas de todos los pasajeros que llegaran a territorio Schengen iba a sustituir ese típico sello que nos ponen en el pasaporte cuando llegamos o cuando salimos y debido a pues dudas en cuanto a la puesta en marcha de ese proyecto, dudas en cuanto al almacenamiento de todos esos datos, ese sistema informático que de momento no se había probado, para evitar un caos en los aeropuertos, en los puertos de cara a noviembre, se ha decidido aplazar ese proyecto, aplazar ese control y de momento no sabemos si en 2025 verá la luz. Ya desde Bruselas comentaban que posiblemente era un proyecto para largo plazo, que se iba a ir implementando poco a poco. No puedo seguir el informe semanal sin recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ahí estamos subiendo vídeos, hacemos talleres, seminarios, analizamos todo lo que tenga que ver con nacionalidad y extranjería. Igualmente nuestras redes sociales nos encontrarás en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Telegram, tenemos un montón de perfiles a través de los cuales vamos dando información sobre nacionalidad y sobre extranjería. Ya para acabar la semana hablábamos sobre la renovación de la residencia por cuenta ajena, es un permiso que tiene una validez concreta y que hay que renovar, a la hora de renovar hay que cumplir, cómo no, una serie de requisitos. Aquí hablábamos qué es lo que debes presentar, qué supuestos tienes para poder renovar esa autorización por cuenta ajena y volviendo un poco a nacionalidad, aunque no es una nacionalidad por residencia, es un proceso que a día de hoy se está haciendo muchísimo, sobre todo en los consulados, y qué es la nacionalidad por ley de memoria democrática. Aquí hablábamos qué supuestos y quién va a poder acceder hasta octubre de 2025 en esa nacionalidad, además de origen por ley de memoria democrática. Ya para finalizar quiero dar las gracias porque además esta semana tanto Vicente como yo hemos estado en Madrid en un congreso que se ha celebrado, que se ha organizado el Leganés a través de una asociación del Leganés, a través del grupo Aristeo. Hemos estado allí con todos los compañeros, la verdad que me he sentido infinitamente querida, me han dado muchísimos recuerdos para toda la gente que formamos este equipo de paraemigrantes.info. Tanto cariño que nos hacéis llegar también los compañeros que simplemente tengo que dar las gracias, posiblemente por eso tenga la voz tan cogida, y la verdad que me he sentido pues eso, muy querida. Y quería dar desde aquí las gracias a todo el comité organizador, a todos los ponentes que nos han traído grandes novedades, grandes informaciones que daremos a lo largo de la semana que viene. Como siempre espero que paséis muy buen fin de semana. Un beso para todos. Hasta luego. Gracias.